Se han convertido ya en una cita imprescindible en Navarra Televisión. El premio de Navarra Televisión al Pueblo Ejemplar es para... Y vuelven. Ocha Gavía. En total, cinco categorías, entre las que se estrena la de valores culturales. Muchas gracias a todo el que nos ha votado. Pueblo Ejemplar, valores empresariales, valores jóvenes o valores sociales buscan a su premiado. Que usted, por ejemplo, puede proponer. Cualquiera puede proponer. Tú puedes entrar en la página web de Navarra Televisión y ahí vas a ver los pasos que hay que hacer. Cualquier persona puede inscribir a otra o a un grupo, a una asociación. Y eso sí, hay que explicar muy bien, detalladamente, por qué son merecedores de alguno de los terceros premios Navarra Televisión. Hasta el día 17 de septiembre se admitirán las propuestas. Bien nacido es ser agradecido. De las que luego saldrán los candidatos. Será la redacción de informativos y de programas de Navarra Televisión quien lea, quien analice todas las candidaturas. Y en cada una de ellas habrá tres nombres. Habrá tres candidatos que serán los que, a partir del 1 de octubre, los espectadores y espectadoras voten a través de la página web. Porque en estos premios participamos todos. Es un reconocimiento a la sociedad y desde la sociedad. Es decir, es la ciudadanía la que propone y la que decide. Y la televisión. Quiero agradecer a Navarra Televisión este premio de honor que le han dado a mi querido Fernando. Cumple con su función de servicio público dentro y fuera de la pantalla. Poner el foco durante un montón de días que se cuente qué es lo que cada una de esas candidaturas desarrolla y por qué se merece ese premio. Esa visibilidad también es la parte que Navarra Televisión quiere contribuir. No lo dejen pasar y propongan ya su candidato a través de nuestra página web www.natv.es.